A este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la licenciada Silvina Grill. Licenciada Silvina Grill, licenciada en Psicología, que está con nosotros. Bienvenida, Silvina. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por venir. Vamos a hablar de ansiedad. ¿Ansiedad? Ansiedad, sí. Y trastornos de ansiedad. Y trastornos de ansiedad. ¿Hay diferencia, doctora, entre la ansiedad y los trastornos de ansiedad? La ansiedad es una emoción en sí misma. El trastorno de ansiedad se le llama cuando esto se vuelve algo disfuncional para la persona, para quien lo padece. Entonces, hablamos de trastorno o de una enfermedad cuando la intensidad y la frecuencia con la que la persona vive un estado de ansiedad aumenta, ¿no? Porque en realidad la ansiedad tenemos todos. Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo uno lo evalúa desde su personalidad? Porque supongo que habrá personas más ansiosas, pero digamos dentro de los parámetros de la normalidad y personas que no. ¿Cómo evalúa uno en su personalidad si es ansioso? ¿Cómo se convierte en patología? Si tiene el trastorno o no. O es un ansioso, digamos, normal. Dentro de los parámetros normales. Bueno, vuelvo a insistir, la ansiedad la tenemos todos hasta cierto umbral, ¿no? Todos tenemos un umbral de tolerancia para la ansiedad, algunos lo tenemos más elevado, otros menos elevado. Cuando empieza a afectar la calidad de vida de una persona, y eso es muy subjetivo, ¿no? Para cada quien y cómo lo va viviendo, ahí para diagnosticar que sea un trastorno, obviamente hay que cumplir con otros criterios, pero en realidad la persona puede hacer una consulta si siente que su vida está viendo afectada, limitada, socialmente, por ejemplo, porque empieza uno a perder la autonomía, empieza a sentir cambios en su estado de ánimo, puede tener trastornos en el patrón del sueño, puede alterarse la alimentación de una persona, la autoestima, empezar a tener problemas o dificultades en la relación con otros, con su pareja, con su familia, con el trabajo, entonces empiezan a afectar distintas áreas de la vida que van haciendo a la necesidad de consultar, ¿no? ¿Qué serían los trastornos de ansiedad? ¿Cómo se podría definir? Los trastornos de ansiedad se caracterizan por una enfermedad mental en la cual la persona lo que vive es una sensación de miedo intenso ante, por ejemplo, en las fobias, ante algún objeto específico, animal específico o algún acontecimiento. Después están los trastornos de ansiedad generalizada, que por ahí son los más habituales, los más invisibles o silenciosos, que es como una preocupación excesiva por acontecimientos de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, viaja un familiar y estoy pensando constantemente en la posibilidad de que le pueda pasar algo malo a esa persona, sale un hijo adolescente a bailar y estoy pensando que hasta que no vuelve yo no duermo, no descanso, ¿no? Cosas que son de la vida cotidiana pero que se vuelven normales, como decíamos, pero intento. ¿Solo cuando los pensamientos son negativos o es ansiedad, por ejemplo, yo sé que ahora a las 10 y media de la mañana tengo que ir a determinado lugar? Entonces yo ya estoy pensando en eso, pero no negativamente, estoy pensando que tengo que hacer eso y no paro de pensar y estoy como ansioso porque llegue el momento. ¿Eso también implica o es solo cuando es negativo el pensamiento? No, no necesariamente. Cuando es negativo tiene, digamos, mayor influencia. Cuando se trata de esto estamos como, si estuviera Santiago Pistone diría que no estamos en el momento presente, estamos como pensando en lo que va a suceder, ¿no? Y de esa manera nos perdemos quizás de lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Entonces la cabeza vive como un poco estresada en ese sentido, ¿no? ¿Podríamos decir de manera menos técnica que, digamos, tenemos que preocuparnos cuando ese pensamiento o esa situación nos pone mal? Sí, seguro. Por eso hablo de la intensidad. Nosotros angustiados podemos estar claramente ante determinadas situaciones, nos genera angustia. Ansiosos es lo mismo. Una situación de evaluación, una situación de examen, la ansiedad en sí misma no es mala. Es algo necesario y muchas veces funciona como motor del cambio, como motor para... Si yo no pienso que, no sé, que me pueden hacer una pregunta determinada en un examen, no me pongo a estudiarlo. Si yo no quiero rendir bien en un examen, no me voy a sentar a estudiar para poder cumplir con ese objetivo. O sea, la posibilidad de que me pase algo malo también me brinda a mí la posibilidad de hacer algo para prevenir eso malo, si se quiere, ¿no? Está bien. Es, digamos, ese es el límite, saber dónde está el límite, ¿no? Seguro. Entre una cosa y entre una cosa y otra. Doctora, ¿las emociones en general son malas? No, las emociones son buenas, son útiles. A ver, hay emociones positivas y negativas. Positivas hablamos de felicidad, hablamos de placer, negativas hablamos de angustia, de tristeza, de enojo, de bronca. Pero siempre en su justa medida, ¿no? Cuando se convierten en malas, cuando me limitan, cuando me impiden seguir con mi vida cotidiana de alguna manera. Pero son útiles porque nos informan a todos cuando una persona... Porque nos está pasando. Claro, exactamente. Es como un sistema de alarma ante el cual uno dice, bueno, acá algo mal está y tengo que hacer algo con eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no le podemos poner nombre a las emociones? Una persona está mal pero no sabe por qué. ¿Se entiende? Viste, a veces vos la ves y por ahí es una persona deprimida, estoy mal, pero ¿qué te pasa? Pero no sé por qué estoy mal. Cuando por ahí no se le puede poner el nombre, decir, mirá, estoy triste. Te dice, no sé qué me pasa. Sí, quizás sabe la sensación o la emoción pero no sabe el motivo, ¿no? O a veces en el cuerpo. La ansiedad lo que tiene es que su correlato físico es muy alto. ¿A qué me refiero con esto? Todos cuando sentimos miedo es porque hay una amenaza real de algo que nos puede pasar, un peligro inminente. La ansiedad lo que la diferencia es que la amenaza es a futuro o es imaginada o es a partir de un recuerdo. Pero la vive como en el ahora. Exacto. Y tiene mucha sensación física. Palpitaciones. Palpitaciones, sudoración, tensión en el cuerpo, se dilatan. Es como que el cuerpo se prepara para una situación de peligro. Claro. Que en lo normal, cuando hay una situación de miedo, de amenaza, es necesario que se dilaten las pupilas, que se tensen los músculos, que se acelere el corazón. Entonces todo eso sucede en una crisis de ansiedad ante algo que no es un motivo suficiente para generar semejante estado. Claro. Entonces ahí es donde se vuelve más patológico. Doctora, una vez que yo logro dilucidar que realmente mis sentimientos están exagerados, que me están haciendo mal y demás, ¿existe un tratamiento para poder mejorarlo? Sí, se ha comprobado en distintos estudios científicos que la terapia cognitivo-conductual es la más efectiva para este tipo de trastornos. En realidad hoy, de hecho, se habla de transdiagnóstico en términos de que, independientemente del diagnóstico que uno tenga, porque los trastornos de ansiedad, la fobia, la ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada, tienen muchos factores en común entre sí. Entonces hoy se habla de realizar tratamientos que puedan apuntar a eso que tienen en común los distintos diagnósticos. Entonces el tratamiento cognitivo-conductual ha mostrado mayor efectividad. También existe la terapia, digamos, grupal e individual, cognitivo-conductual, y también el tratamiento farmacológico en caso de que la vida de la persona, o la calidad de vida de la persona se vea muy afectada. Una persona que no duerme bien, que no descansa bien, o que se ve afectado su apetito, o que su estado de ansiedad o de angustia es muy elevado y constante, es necesario quizás recurrir a una medicación. Y el trabajo que hacen en conjunto ahí en Ipsico, como para que el problema sea abordado por una serie de profesionales, ¿no? Exacto. Sí, estamos todos preparados para poder abordar esto. Contamos, obvio, con un staff de profesionales que pueden, digamos, dar intervención en función de la necesidad de cada caso. Esta pregunta por ahí es medio complicada, pero, y dependerá de la persona, dependerá de la patología, de la intensidad, pero, ¿tienen buen pronóstico estas patologías? ¿En cuánto tiempo se puede volver a una vida normal? Depende de cuán alterada llegue la persona y depende de cuánto hace que inició con este problema. Ajá. ¿Sí? Por lo general una persona ansiosa, como decíamos hoy, la ansiedad, quien es ansioso tiene la ansiedad quizás que la acompaña siempre y a veces se desregula un poco más o un poco menos. Cuanto más crónico es, más difícil quizás de revertir ese cuadro. Pero sí, puede mejorar claramente la calidad de vida de una persona ansiosa, aprendiendo a regular sus emociones, aprendiendo a manejarlas de otra manera, seguro. Y, perdón, ¿vos tenés una pregunta? No, no, no. Yo quería preguntar, porque hay mucha gente que por ahí, uno de afuera ve que tiene cierto tipo de problema con la ansiedad, pero esa persona no lo reconoce. ¿Cómo se la puede ayudar precisamente en función de, como decíamos hoy, ¿no? De ponerle nombre, mirá, vos te puede estar pasando esto, ¿por qué no pedís ayuda? Porque hay mucha gente que no, primero que no lo reconoce o no se reconoce con una dificultad, con un problema. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, nosotros de hecho el 3 de julio a las 20.15 estamos realizando un taller de ansiedad y estrés, que es un poco una charla informativa para aquella persona que quiera acceder a realizarla, obviamente que está abierta en la inscripción, un poco para informar de qué se trata esto y que cada uno pueda evaluar a ver si requiere o no algún tratamiento específico. Interesante, ¿así que el 3 de julio? 3 de julio a las 20.15 en Ipsico, en la sede de Rodríguez, con el licenciado Pistone vamos a estar conjuntamente realizando este taller de ansiedad y estrés, aprendiendo a controlar las emociones, se llama. Qué bueno, ¿hay que anotarse antes, doctora? En la medida de lo posible sí, hay cupos limitados, así que hay que anotarse previamente, ya tenemos algunos inscriptos, así que el que quiera acceder está abierta todavía la inscripción. Interesante, el 3 de julio, allí en la sede de Rodríguez, esto es Rodríguez pasando Mitre, ahí más o menos mano izquierda, si la ansiedad nos lo permite, vamos a estar. Que llegue, que llegue, que llegue. Que llegue pronto. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias, gracias, muy amable. La licenciada Silvina Grill, especialista en el tema ansiedad, bueno, charlando aquí de este tema que es, por cierto, más frecuente de lo que creemos. Claro que sí, es interesante chequear, ir, ver, consultar sobre todo. Una última que me quedo, edades, atienden todas las edades de niños también. Sí, desde niños hasta adultos mayores. Bien. La licenciada Silvina Grill, especialista en la ansiedad, acuérdense de esta charla, el 3 de julio a las 20.15 allí en Ipsico. Aquí van todas las direcciones de Ipsico, que son dos sedes, para tenerlo en cuenta. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencia.